¡Hola, gran! ¡Los saluda Duxati! ¡Vicimos a ser Mario! Parte número 15, señor gato Y salió en rima y vamos a ver cómo nos va ¡Sachacuta! La torre de Don Machucón Cómo me encantan los otros de los castillos, eh ¡Uy, hipo! ¡Qué buena contra el hipo! La verdad no sé Hay mucha gente que se mete cucharas en la boca ¡Mierda! Hay gente que... Que decide Dejar de respirar por un momento ¡Tampuro, Dios! Y al final se muere, ¿no? No, mentira, no sé ¡Oh, oh! ¡Fue mala idea! Muy bien Ok, qué secreto Muy bien ¡Me hice pequeño! Ok, me hice pequeño ¿Y esa le conviene o no me conviene? Oh, sí, creo que sí A ver Me hice pequeñito ¡Ay, se pasaron de verga! ¿Lo podemos poner acá? Sí, señor gato Sí, se pasaron de verga Así que no digas que no Soy pequeño Prácticamente Sigue y se mete un pedo ¡Me mata! Soy pequeño Y lo malo que al ser pequeño Segunda moneda ¡Uy, no me hice grande! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Oh, mamá mía! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Yo quería ser pequeñito! ¡Pequeñita! ¡Eh, pequeñita! ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Esto fue mala idea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, no! A ver Muy bien Ok Hay que tener cuidado Con estas ruedas Espérate Ya aprendimos En los castillos del cupo Que hay Siempre secretos Paredes secretas ¡Dame algo! ¡Dame algo fuerte! No le hace nada El hielo No le hace nada Ok Esto sí Más hierba Ten cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¡Suck! Espera, espera, espera Abajo está el hielo Acuérdense ¡Oh! No importa Está el hielo Bien Fue una buena ¡Oh, oh! Oiga, esto no me está gustando Ok Ok, ok, ok Cometí un hok ¡Ok! Muy bien Ok Despacio, despacio No hay que alterarse Esto es Mierda Ok Despacio, despacio Muy bien Esto va acá Esto va a caer Ahora me subo encima A la K Bien 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 ¿Tú te congelas? Me da un fuego ¡Dame tu fuego, papi! Muy bien Les voy a dejar su like Me gusta Para más Mario ¿Qué quieres hasta acá? A ver Es como Super Nintendo Acuérdate Me falta una moneda ¡A carajo, abuelas! ¡Oh, oh, oh! No se lo puedo hacer Como el Super Nintendo Ven para acá ¡Negro! Mario quiere orinar prácticamente Es el number one Así que Hemos ganado ¡Altavuelo! Más castillitos ¡Vámonos! Deseo guardar Se ha guardado La partidita ¿Dónde carajo Me voy a meter? ¡Acá! ¡Let's go! La madriguera de las No puedo leer Mierda No puedo volar Como Mario 3 Arriba hay algo ¡Aaah! ¡Mierda! Putas ardillas Hijas de puta Maldita ardilla gorda Creo que no es Que soy un bar Como parodia Pa 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 Quiero ver ¿Qué hay acá? ¿Vale? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Es una ardilla gorda, ¿no? O un mapache Que quiere ser ardilla O un mapache ardilla ¿Qué puede ser? Por favor, cae acá Bien Dame Mario, dame tu amor Dame tu amor ¿Ahora se retocará? ¿No? Pues ya está A ver No hay nada por acá Creo que la moneda está al otro lado Pero era con el poder de la ardilla Pero no lo tengo Así que no conviene A ver, vean esto Ahora se estoy en la ardilla Pa, pa Para, pa, 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 pa Ardilla estúpida Déjate aplastarte un culazo Maldita ardilla de mierda Ah, puta madre Era la tercera moneda, huevón ¡No! ¡Esta es Perfual! Están los perros Mierda Mierda, no, Mario Bien Ardillas cabronas No Paja time Bueno, entonces en ese momento Mario entra a Castillo Va a ver una película Y va a comer canchita No sé, vamos a ver Ok Va a por sacar vidas Acaba de escupir monedas de una vida A ver, escupe vidas Me tuvo que darse en el medio Mierda No les digo, es una porquería Bien No Creo que gané una vida nomás o dos Gané cinco vidas Oh, está bien Ganamos cinco vidas Adiós, honguito De la vida A ver, hay que seguir acá Let's go De ahí va a seguir el castillo Cumbres acechosas Que suenan lechosas, ¿no? A ver Un dueño de chocolatín No La cae Uy Oh, ¿qué? Yo pensé que me podía Yo pensé que podía saltar Oh, no Pensé que podía saltar Sobre eso Como, no sé Como samurai, ¿no? A los ninja gaiden A ver Esto se cae Puta madre Ok Ok, tened cuidado acá Estas porquerías No Bien Adiós Ok, tengo el de hielo Oh, oh Fue mala idea Ok Como que estoy Estoy fallando bastante En lo de las cadenas Espérate Hay que tener cuidado Acá me puedo arriesgar A coger esa moneda Pero No, no Bueno, no Tendría que usar este El superpoder Tendría que usar el mapache Pero con poder 80 vidas En busca de las 100 vidas No Carajo Dejen de bailar Tortugas Son felices Bájate 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 Muy bien Me cago en la abuela Mierda Estaba difícil Esa parte Estaba difícil Esa parte Porque tenías que esquivar Por aquí O por allá Pero bueno No creo que acá hay este Cajita o algo No hay Acá adelante Ahí está Esto de acá ¿Vieron eso? Destruyó algo Era para destruirse de acá Estas huevadas se mueven Cuidado Cuidado No es bueno Alocarse Allá está La tortuguita Machona No Ok Mario time Logramos avanzar en Mario Pero que difícil Es esta parte Necesita hacer el poder De De las ardillas Oh Va a tener que destruir Estos huevos Muy bien Vamos a dejar Les está acá Crecemos que la siguiente Emisión va a ser Castillito Así que me despido Fiduxa Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!